Bueno, 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 chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Estamos aquí en una carrera con el Krieger Con mi R8 Es que me gusta llamarlo R8 Porque parece un R8 por atrás, amigos Aunque sé que no lo es Porque después hay gente que piensa que no lo es, que no lo es Que no lo es, y yo ya lo sé Pero para mí me parece un R8 Ojo, pío, pero, pero ¿Había que saltar? ¿O era una subida Hacia... Ah, vale, que es una subida Hacia un parkour, vale, digo La rampa más troll de la historia, ¿sabes? Un salto Y justamente enfrente, una columna para comértela Perfecto Bro, nos vamos dando la vuelta, bro Bro, le está costando, le está costando Un poco, oh, que guay, el negro que lleva ese coche Así como con un nacarado Rosita, y después las ruedas rositas Están súper chulos, pero No me está gustando Tenerlo delante tanto tiempo ¡No! El karma, tío, madre mía, el karma Madre mía, el karma, madre mía, el karma, pero la he fichado Tío, qué cojones Pero, ¿qué pasa? What happened here? Bro, 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 bro Relaja, relaja, relaja Eh... Vale Eh, amigos Este coche es como La supervelocidad, eh O sea, es que le das un poquito Acelerar Y te vas Te vas y no vuelves jamás Ir, ir, ir Que aquí se va un montón Bueno, en fin No pasa nada, amigos Relajémonos Y ya está Vamos Vamos Vale Ojo Ojo, ojo, ojo Mira Hacemos así para que el turbo no nos afecte Y claro, y nos caemos Porque realmente el turbo nos iba a ayudar Jaja, soy tonto A ver Eh... Son 11 puntos de control Pero sí, son poquísimos Nada, chavales La carrera está ya hecha Vale, vale Voy bugeado Voy bugeado Nah, pero no me puedo bugear con esta gente Ese sí Ese sí El desgraciado, eh Cuidado, bro Que te caes Cuidado, bro Madre mía Estáis cayendo todos, eh Yo no sé qué os pasa Eh, pero ¿Qué pasa aquí? ¡Eh, eh! Ahí hay algo Ahí hay algo, tío Que no me deja pasar Ya decía yo Ahí hay algo que no me... Álala, álala, álala Ahí hay algo que no me deja pasar, chavales Eso está más confirmado que confirmadini, eh Sí, 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 sí O sea Venga, bro Que no tenemos todo el día, hermano Es que como tú te pongas ahí ahí lentito A mí me dan por saco, ¿sabes? Lo siento, brother Vale, voy seguro ¡Eh, eh! Que hay que saltar fuertemente Vale, uff Uff Uff, bendiciones, eh Bendiciones, bendiciones Dale, dale, dale Ya, dale, ya, dale No te puedo creer No te puedo... Vale, sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vale, un poquito para atrás Un poquito para adelante Vale, el primero se me sigue escapando El señor fighter Es que va a tope, eh Ese hombre Ese hombre va Vamos, va Motivate Siempre al límite, eh Siempre al límite, tío Vale Supongo que habrá que saltar ahí fuertemente Oye, ahí está aquí, está aquí, está aquí Vale Ya está, lo hemos pillado Vale Esta zona era importante pasársela Porque es de típica la zona En la cual se queda pillado todo el mundo Entonces era importante Quitársela del medio Y nos la hemos quitado Así que guay Vale, nos ponemos primeros Subimos por aquí Uy, uy, uy Uy, estas porterías Uy, estas porterías Uy, estas porterías Que me da a mí Me da a mí que no va a servir de mucho Estas porterías, eh O sea, no va a servir no Sino que no nos lo vamos a poder pasar A ver Si voy a cogerlo en plan Ahí Va, cuanto más Para arriba mejor Ahí está Bro Bro, really, bro Really, my friend Ese es mi niño Vale Vamos Eso es Vale Tengo ni idea De dónde están El primero No tengo ni idea de dónde están Tío ¿Tú qué es, tío? Vale Vale Lo estoy improvisando todo Y increíblemente me está saliendo bien Cosa que no comprendo Pero me está saliendo bien, amigos Y yo el primero es El motivado number one ¿Verdad? Loco No me jodas, eh ¿Qué pasa? No, no, no No, no me toques el huevo Por favor, carrita Verás tú Verás Nada Nada Que voy a tope Chavales Voy a tope Voy a tope Que no controlo Ni mi propia velocidad Tío Vale Ah, pero es que El primero va ahí Ah, saquísimo, eh Easy Ahí, sa Vale Vale, amigos El primero es que, tío ¿Qué le pasa? ¿Es súper bueno ese hombre? ¿O qué pasa aquí, tío? Eh, nada Tú Con la ilusión del colaca ¿Dónde va? Vale Saltito aquí arribito Vale Eh, bro Ah, vale Que simplemente me giro aquí Vale Un parkour un poco Extraño Cuanto menos ¿Verdad, amigos? Un poco raro Sí que es, desgraciado Vamos Vale, voy primero, eh El tío se acaba de caer Cosa de la cual No me voy a alegrar Pero tampoco me voy a entristecer ¿Sabes tú? Porque realmente Nos viene muy bien Que el tío se le haya pegado Un buen zopapito Frena, frena Que no hace falta nada Rápido, anda Me caigo Si es que no sé para qué me ponen un turbo Vamos, que sea capaz de impulsarme hasta la luna No lo comprendo Mira, ¿sabéis que os digo? No, no ¿Sabéis que os digo? ¿Vosotros sabéis que os digo yo? Esto es lo que os digo yo, chavales Esto es lo que os digo yo Mira Ojo Nah, nah, nah Pero lo puedo hacer O sea, se puede hacer Ese salto Ojo, eh Nah, otra vez me caigo Nah, ahora lo tengo que clavar Ahora lo tengo No, es que en verdad se me escapa a este hombre Ese sí, este sí, este sí Este sí es el bueno Este sí es el bueno Este sí es el bueno Que sí, que sí, que sí Lo tiro Oh, oh, oh Lo ha flipado, eh Lo ha flipado Lo ha flipado Venga, máquina El karma Nah, pero es que yo ya no me puedo subir O sí Sí, 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 sí Vale, chavales Lo ha flipado, lo ha flipado, lo ha flipado Lo ha flipado Este hombre lo ha flipado Este hombre lo ha flipado Este hombre lo ha flipado O sea, cuando él se ha pegado Media hora ahí Subiendo, no sé qué Y de repente cayó yo del cielo Encima suya Lo ha flipado Lo ha flipado Lo ha flipado, chavales Ha sido buenísimo, tío No me digáis que no He caído del cielo En su cabecita Ha sido como ¡Epa! ¿Dónde vas tú, campeón? Brutal, chavales Brutal manera de terminar Porque está ya ahí el final Y como ganemos así, tío Me parto el pecho, hermano Vale, salto perfecto también Vamos Se me niño Está hecho, está hecho, amigos Dime que llego, por Dios Vale, sí, sí, sí Reaparecemos para una bonita miniatura Y amigos, brutal, brutal O sea, no hay palabras, hermanos Vaya sacada Vaya sacada Pues nada Hola, ¿qué tal, colegas? ¿Cómo estamos? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Eh, 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 eh Chavales Impresionante manera de ganar Impresionante Cómo le hemos adelantado No tengo palabras Bueno, amigos Carrera definitiva De Vespucci Una vuelta Quien gane, gana O sea Esto es nada más que empiece Súper rápida la carrera Y a ganar del tirón, hermanos Vamos allá con el Krieger No podía elegir Otro componente Para esta carrera, amigos Que el Krieger Ojo, esta curva Hay que pillarla por el centro Porque si no Pues pasa eso Es que en esta carrera Es mejor salir de los últimos Que salir de los primeros Porque es que te revientan De una manera, tío Que flipas Pues nada, empezamos en la mierda Es que se veía venir, tío Se veía venir desde Cuenca Que eso iba a pasar Vamos Vale Pues nada, amigos A remontar Vale, bien Nos ponemos quintos, eh Tampoco Tampoco está tan lejos la peña Loco, no me quiero caer, eh Vale El primero es ese que está ahí No está para nada lejos O sea, tranquilos Que le podemos pillar La carrera es corta Pero nada Por lo tanto Durará dos o tres minutillos, ¿sabes? Vamos Vamos Ahí está Vale Vale, vale, vale 9.41 O sea, por el primero Sí que está más lejos Pensaba que era ese que estaba ahí Pero no, no Es otro, tío Ojo, cuidado Vale Esquivamos Genial Nos ponemos tercero Y el primero está ahí delante Que no le pillamos en la vida, tío Frena Está lejos, está lejos Está lejos Sí, sí Además el tío es bueno, eh Este tío controla Porque este es el que nos ha estado A punto de ganar En la carrera anterior Entonces este tío controla Vamos Sí, sí Si es que no se le puede pillar Si es que va a tope Va a topísima Vamos 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 Vale, 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 vale Venga, 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 chavales, va, eh Rebufito por aquí ¡No! ¡Ostras! ¡Qué susto! Nada, no se le pilla, tío ¿Qué le pasa a ese hombre? Está motivadísimo Va mega motivado, eh Vale, vale Sí, sí Ahora sí me estoy acercando un poco, eh Ahora sí me estoy acercando un poco Sí, 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 sí 28.41 me estoy acercando bastante, eh Me estoy acercando bastante, la verdad Sí, 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 lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos No os rayéis No os rayéis que lo tenemos, chavales Importante en esta carrera saltar recto Porque si no Vale Le caigo encima, eh Le caigo encima, loco, loco, loco ¡Ostras! ¡Casio! ¡Eso! ¿Por qué se me ha ido el coche para el lado? He dicho, tío Me ha rebotado para el lado Y he perdido ahí Toda la distancia que había ganado, tío Me cago en... ¡Vamos! ¡Qué curva, qué curva, qué curva, qué curva! ¡Dios! ¡Qué curva, hermano! ¡Vamos! Vale, vale, vale 35.41 se termina, se termina ¡Chócate, chócate, chócate, chócate! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, ha faltado poquísimo! ¡Ha faltado poquísimo, hermano! ¡Ha faltado nada para que se chocara con otro coche! Me cago, mi padre Yo pensaba que se chocaba ¡Por Dios! Hay que pillarle, hay que pillarle, hay que pillarle ¡Por Dios! Se termina la carrera Se termina y no me da tiempo a pillarle, eh No me da tiempo, loco No me da tiempo en la vida Vale, voy a intentar... Voy a intentar chocarle ¡No me queda otra, loco! ¡No! ¿Este quién es? ¿Este qué hace aquí? Vale, 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 vale ¡Uuuh! ¡Epicardo, hermanos! ¡Epicardo! ¡Ostras! ¡Ostras cómo le he embestido! ¡Ostras cómo se ha liado después al otro que venía por detrás! ¿Y cómo he conseguido la primera posición, amigos? ¡Brutal! No tenía otra opción La única opción era embestir Y que fuera lo que Dios quisiera que fuera Porque si cosía la curva bien, igual que el primero Me ganaba porque me tenía la distancia a ganar ¡Amigos! Espero que os haya encantado la canalita Final epiquísimo Dejad muchos likes Suscribiros al canal Código de la 10 de la tienda de Fordai Y activad la campanita al mando Para no perder ningún vídeo épico como este Así que nada, un besito Nos vemos en el próximo ¡Adiós!